¡Hey mami! ¡Hey mami! ¡Lobre o cabeza! ¡Porque soy! ¡Mami! ¡El rancherito! Tengo dos camisas, una blanca y otra negra Y me gustan mucho, me las dio mi negra Ayer le hice la visita, a la novia mía Y ella muy furiosa, así me decía ¿Dónde te han dado camisas? ¿Por qué quiero? ¿Te las pones? ¿No quieres que yo te dé? Dame los pantalones, o fue que no te gustaron ¿No quieres estar en la moda o seguro que pidió? ¿Ponete a tu señora? Y el negro contestó Mamá me lavo la negra, mamá me lavo la blanca Me lavo las dos camisas, la bola la cae la negra Mamá me lavo la negra, mamá me lavo la blanca Me lavo las dos camisas, la bola la cae la negra ¡Eso! Así, así, así nomás Con todo el ritmo de... ¡Mamá! ¡Y el rancherito! ¡Eso sí, 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 sí! ¡Un saludo para mi querido Alente! ¡Y ella la compita! Tengo dos camisas, una blanca y una negra Y me gustan mucho, me las dio mi negra Ayer le hice la visita a la novia mía Y ella muy furiosa, así me decía ¿Dónde están las dos camisas? ¿Por qué es que no te las pones? ¿O quieres que yo te dé también los pantalones? ¿O fue que no te gustaron? ¿No quieres estar a la moda? Seguro que pidió ponerte a tu señora Y el negro contestó Mamá me la bola negra Mamá me la bola blanca Me la bola dos camisas La bola la cae la negra Mamá me la bola negra Mamá me la bola blanca Me la bola dos camisas La bola la cae la negra Con los palcos de arriba, sí, 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 sí Soy un nuevo en la música romical La cera Mamá me la bola negra, mamá me la bola blanca Me la bola dos camisas, la bola blanca y la negra Mamá me la bola negra, mamá me la bola blanca Me la bola dos camisas, la bola blanca y la negra Y nos vamos bailando al ritmo de Mami El Rencherito Lento, se acabó